Hola chicos, este es mi otro video donde voy a hacerles un tour por mi casa Bueno, vamos a comenzar Yo soy Porfi Les invito para que se suscriban a mi canal y le pongan like Entonces, vamos a entrar a Maika Estaba en casa viendo como, viendo un bug Que aquí te vas a poner toles Aquí te vas y aquí te viva el contor O sea, total locura es lo que ha hecho el intento Bueno, vamos a comenzar con Maika Les voy a dar un tour por mi casa Bueno, aquí estamos Si alguien tiene Maika y no sabe cómo cambió su esquina y pejonaje Vete a la tienda, a donde está la flechita La flechita tiene una bolita abajo Y te van a salir estos skins tan padres Yo tengo el de man Y bueno, vamos a darles un tour por mi casa Bueno, como ven aquí estoy volando Aquí hay un esqueleto, lo voy a matar Pero no tengo escudo No, no tengo escudo Nada más tengo esa cosita que ven Y bueno, vamos a tomar la poción Si uno dice los bolitos se ven del mar Es que casi como toma la poción Entonces se generan bolitos se ven del mar O hay un animal aquí Bueno, este no es el tema de hoy Vamos a dar un tour por mi casa Bueno, esta es la cafetería Les enseño Si quieres salir antes de mis videos No viste Es que como la memoria en mi iPad Entre comillas Lo van a saber si No tiene mucha batería Mucha capacidad Mucha capacidad Así que Digo, mucha es de memoria Así que Mira, este es el stand Digo, el bar del mar Porque Avira El pisotea en la casa Tengo una pista de hielo Y aquí Pues está el naranja de vías Epa Bueno, aquí están mis portales La lente Así los café No sé cómo Si no saben, hacen mods Bueno, aquí están mis cultivos Aquí están En la feria Bueno, las careritas El, 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 el ¿Cómo se llama? La naranja El, el Mi amante Aquí está para peleita Dejarles este botón Uno de estos Y pues Volernos este Pería Y a ver quién son más Aquí es el El quien ganó Aquí tenemos las cabezas Aquí es la matanosa Yo quiero hablar Un, un viaje Porque como es Muy cercano No sé si lo alcance Ahí, ahí está Una, este La nave, este ¿Cómo se dice? La nave La nave La nave Si no conocen Una novela Se llama ¿Por qué? Ah, como soy un Enderman ¿Todo que como soy Un Enderman Lo mato Tengo ese Súper por él Guau Entonces me voy a Dejar a todos Es que Bueno, aquí tiene Una fecha Aquí es para Hacer cultivos Aquí ya Esa es la idea Aquí pedí a ton Este ¿Cómo se dice? Ton Ton No sé Ahorita se Acuerdan Son una vez Es la montaña Duzo En un próximo capítulo Les voy a dar Un tour Por mis casas Nada más Fue este decorino Pequenito Así que Adiós Y Te invito a que Te suscribas En mi canal Suscríbete Activa la campanita Notificaciones Cada vez que subo un video Y Les recomiendo Este Ponlo hasta el final Se los recomiendo Y Ponlo El día Ya que Yo estoy aquí Jugando muy tarde Minecraft Bueno Si quieres Que juegue Todos mis juegos En Nintendo Switch En este Vídeos O que haga un tour Por mi casa Suscríbete Y quiero dar Una meta En mil likes Si me escucharon Una meta En mil likes Bueno Yo no me enseño A mi cámara Porque Como todavía No sé Como ponerlo En vivirla Pero no sé Bueno ¿Cuándo haré? Ay, ay Pollos Eso es lo que Quería enseñar La tapa De pollos Bueno Casi que no se usa Bueno Y Adiós Hasta la próxima Suscríbete En mi canal Dale me gusta Y Suscríbete No lo olvides Dale a la campanita Suscríbete Te invito A que se Suscríban Al 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 Felking 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 Esos videos Son en Pekka Ah, y también Les invito A que les carguen Una Una Picación Que se llama Pekka XD Y también Les recomiendo Que compren Minecraft Está muy padre Tengo Cantillo Está Pagísimo Y hasta la próxima Y Bye Adiós Hasta la próxima Bye